Acá el agradecimiento, y más allá de lo formal, el agradecimiento, creo que va más allá y creo que tiene que ser un agradecimiento mutuo de todo. Yo acá veía cuando he venido a ver las oportunidades, pero anteriormente tuve la oportunidad de participar con otros leones en reuniones en conjunto, de comisión, hemos venido con Jorge y Oscar, hemos estado reunidos con Antonio, y más allá del agradecimiento formal me gusta mucho, la verdad estar acá con la señora ahí, bueno, les podrá decir que es uno de los ganadores de la canasta en otro día, así que no importa. No, fuera de broma, yo también es el momento creo de felicitarlos, más allá de estos reconocimientos, uno siempre habla del Rotary, habla de otros clubes de leones y de otros Rotary, porque uno es, vive Rodríguez y forma parte de la comunidad y la sociedad, y si hoy nos toca formar parte de una organización, llámese Rotary, llámese Leones, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder dedicar un poquito a nuestro tiempo para la gente que menos tiene y que más nos necesita. Y qué mejor si nos podemos unir para poder hacer más cosas por nuestra comunidad.